Odilín, Morel, habla de las expectativas, José Mercado también tiene expectativas de... José, ahorita choque, va a decir de todo eso, dale, en contra de un pachado de Odilín, ese grupo, son dos contrarios, pero ahora todo el mundo está en alegría y con fraternidad. Veamos. Si transformar San Francisco de Macorí implicaría un cambio de actitud. De lo que han sido todas las autoridades aquí, ya todo el mundo sabe las condiciones que tienen los barrios, por ejemplo, de Vistevalle, incluyendo Mamatingó, donde estamos, hablamos de los espinos, de todos esos sectores de la zona norte, sectores abandonados, y entonces tendría que haber un cambio de actitud que no sea la indiferencia que han mostrado las autoridades, que incluso han llegado a acuerdos con nosotros y que no han cumplido. Nosotros saludaríamos que haya ese cambio de actitud y que la indiferencia y la inacción se transformen en acción para resolver los problemas y en atención a lo que son los reclamos de las distintas comunidades. En ese sentido, si es así, nosotros saludaríamos que haya ese cambio de actitud de lo que fue las actitudes que se asumieron en el pasado y que haya una rectificación de lo que fue la conducta y de lo que fue la conducta también de esta gestión que acaba de terminar y que no tiene nada que exhibir en todos estos sectores populares. En ese sentido, nosotros esperamos que sí, que haya ese cambio y que se entienda que transformar a San Francisco de Macorí implica eso, transformar el abandono, transformar la carencia de servicios y transformar la carencia de inversiones en obra en estos sectores que están abandonados con calles inservibles y que entonces se puedan resolver esos problemas. Participamos en lo que fue la toma de posesión del alcalde Alex Díaz y la despedida del ex-siquio ONG de La Rosa. Como siempre, tú sabes que hay muchos comentarios negativos ahí por parte de las concurrencias, pero según el discurso de Alex, y sabemos que Alex trabaja, tú oye, él se comprometió con este pueblo de que San Francisco de Macorí será diferente, que si él en aquella gestión hizo un buen trabajo, ahora lo hará mejor. Ojalá le pueda lograr que San Francisco de Macorí cambie, aunque sea en la recogida de basura, en esa limpieza que es muy necesaria en este pueblo. Y que muchas veces también nosotros vemos con preocupación que a la gente, a los sectores les recogen la basura y desde que pasa el camión vuelven y sacan más. Entonces la gente hay que educarla, tiene que educarse en cuanto a higiene y limpieza nos referimos. Ojalá que él pueda realizar obras necesarias para este pueblo, porque queremos que se hagan las cosas que sean necesarias. La que necesite este pueblo para crecer y que los empleados no sean maltratados, al contrario, que se le aumente el sueldo y que se nombren más gente para que los que están no vayan muy forzados. Así que, Alex, es un reto que tú tienes, tú dijiste en tu esloganera, es a trabajar que vamos. Ya, tú tienes la oportunidad para demostrar que... Adilín Morel, amiga Adilín, mucho aprecio para ella y los dirigentes comunitarios con espeñativas positivas. ¿Y por qué te ríes? Porque recordé, recordé a lo que dijo Secundino Roja de Adilín. Por eso no lo vamos a decir nosotros aquí. En fin, los comunitarios, los municipios de San Francisco de Macorís también tienen buenas espeñativas a sus valedías y esperan que lo hagan bien. Escuchemos. Que haya un aumento y que nos trate bien como si yo no trató a nosotros. Podemos que haga el trabajo y que recoja la basura, que nos estamos hundiendo la basura. Eso es lo que espero y que consejo a los trabajadores que están ahí, que no lo saquen, que son gente humilde que necesitan su sueldo. Tenemos una crisis enorme a nivel de control de tránsito. Es lo primero. El control de tránsito nos ha creado muchos inconvenientes. Las urbanizaciones tienen un problema grave con respecto al asfaltado. Hay muchas filtraciones. Hay muchos hoyos en las urbanizaciones. El mismo medio ambiente también está en muy malas condiciones. Por donde quiera nos encontramos con un brote de agua negra. Aunque yo sé que no es directamente el ayuntamiento, pero él puede influir para que pueda tener razón de evitar esas aguas negras. El sistema urbanístico debe tener mejor calidad en lo que es la vía de infraestructura, sobre todo las calles, en el sistema urbano. Sobre todo la salida a Santo Domingo hay que buscar un sistema para descongestionar esa vía de acceso y de salida a las principales ciudades del país. No esperamos que haga el trabajo que tiene que hacer, porque necesitamos un alcalde que represente al pueblo de San Francisco de Macor y esperamos que él lo haga, porque él aquella vez comenzó y no pudo terminar la obra, pero que la termine ahora. Para NTN. Se espera, hay grandes expectativas aquí con Ales Díaz.